La campaña de la renta comienza mañana miércoles con todos los focos puestos en la inflación, que elevará en buena medida la recaudación del tributo. Con un IPC que en marzo alcanzó el 9,8%, la tasa más alta desde 1985, los analistas proyectan un sobrecoste millonario en todo el país, que en la provincia podría alcanzar los 25 millones de euros. Ese impacto es todavía mayor si se tiene en cuenta la inflación de años anteriores. El IPC acumulado entre 2008 y 2021 podría encarecer el IRPF de la provincia por un montante de 86 millones de euros. Esto significa un alza de 581 euros por cada declaración presentada. A nivel nacional, el aumento de este tributo en el último curso supondría unos 4.110 millones de euros y desde 2008 a 2021 se ubica en torno a los 14.400 millones.